Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De lo que por amor él hizo, de lo que podemos hacer por él. De lo que por amor él hizo, de lo que podemos hacer por él. El Señor ha dado todo, hasta lo último, hasta la última gota de sangre. Así que por amor. Entonces, ¿cuánto más nosotros podríamos agradecerle y amarle? Necesitamos conocerle mucho para poder ir así como de la manito con él y darnos cuenta de que, bueno, nunca vamos a llegar a la altura de su amor. Pero por lo menos pedirle a él que nos enseñe a amarle, a conocerle, a agradecerle y a vivir para él. Estoy súper contenta de iniciar este cafecito con la fe. El café me quedó buenísimo. Todo está muy bien. No, no, no. Acá está mi amigo Jesús Contreras. Feliz de la vida. Y bueno, estamos contentos por un día de trabajo más. Estaba enseñándoles la Virgencita linda que me acompaña el día de hoy. Así que estoy muy contenta porque la Virgencita nos acompaña. Tengo una hermana que está haciendo peregrinación por allá, por Medjugorje, por Fátima, por la verdad. Y yo digo, oh my God, qué belleza y qué oportunidad tan linda. Y bueno, le pido al Señor que nos lleve también de paseo, no solamente de paseo como tal paseo, sino como para tener esa experiencia de peregrinar como hermanos. Así que vamos a ponerlo en manos del Señor. Amén. Y vamos a llamar al Espíritu Santo para que orqueste este café porque definitivamente sin él pues no nos despertamos ni en la mañanita, ni tenemos el ánimo para tantas cosas. Todos los días una batalla, un desafío, hay sufrimiento. Todos los días hay algo que pasa, desde lo externo hasta nosotros mismos algo pasa, alguna contrariedad. Algo sucede, ¿verdad? Pero cómo vencer estas situaciones, cómo salir adelante, cómo salir airosos, cómo accionar ante las circunstancias, cómo sonreír y tener la alegría y el gozo del Señor aún en los momentos difíciles, pues solamente con él, con su fuerza maravillosa. Entonces vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, inunda nuestros corazones, nuestras mentes. Espíritu Santo de Dios, te pedimos esta mañana que nos ayudes a salir adelante ante las adversidades Danos el ánimo Señor, ayúdanos a agradecer por todos los dones que tú nos das Por la fuerza, por el trabajo, por los anhelos de nuestro corazón, por la esperanza sobre todo Señor Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Amén Bueno y te pedimos todo esto Señor porque definitivamente pues es así Te pedimos tu Espíritu Santo, es tan importante que esté con nosotros Y bueno creemos en la gracia santificante que hemos recibido por medio del bautismo Entonces pues definitivamente tenemos la certeza de que el Señor va con nosotros, en nosotros Delante de nosotros, al lado de nosotros, detrás de nosotros, guiándonos e instruyéndonos Eso le contaba temprano, hoy a José Francisco le decía, a mi novio lindo Le decía yo, está adelante, al lado, atrás y en nosotros Y eso es lo lindo de llevar las cosas de cara al Señor De cara al Señor sabiendo que Él nos ayuda, que nos lleva de la mano Que nos va llevando, que nos va ayudando, fortaleciendo Vamos a hacer la primera lectura Y luego entonces vamos a leer el Evangelio Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén Con Bernabé y también con Tito Regresé porque Dios me lo ha revelado Ahí en una reunión privada con los dirigentes Les expuse el Evangelio que predico a los paganos Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos Como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos Porque aquel le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos Me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos Así pues Santiago, Pedro y Juan Que eran considerados como las columnas de la iglesia Reconocieron la gracia que Dios me había dado Y nos dieron la mano a Bernabé y a mí En señal de perfecta unión Y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos Y ellos a los judíos Lo único que no nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres Cosa que he procurado cumplir con solicitud Más tarde cuando Pedro fue a Antioquía Yo me le enfrenté porque era digno de reprensión En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago Pedro solía comer con los paganos convertidos Pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo Tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria Entonces cuando vi que Pedro no procedía rectamente Conforme a la verdad del Evangelio Le dije delante de todos Si tú, que eres judío, vives como un pagano Y no como un judío ¿Por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios, te alabamos Señor Bueno, hemos hecho la primera lectura Leído la primera lectura Vamos entonces a leer el Santo Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar Como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo Cuando oren digan Padre, santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Uy 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 El Señor instituye esta oración que Él mismo nos ha enseñado El Padre nuestro Tal cual como es, tal cual debe leerse siempre Así en esa rectitud Porque es perfecto O sea, no le falta absolutamente nada No le falta absolutamente nada Esa oración Lo tiene todo Lo tiene absolutamente todo Y si bien es cierto A veces queremos así como oraciones muy especiales O la oración para esto Para lo otro Está el Padre nuestro que es base O sea, es dado por Él Nos enseñó a orar a base de Él Y lo tiene todo La parte del perdón Habla perdón a nuestros pecados Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden O sea, a quienes nos ofenden Perdonamos realmente a quienes nos ofenden Eso es como algo que tendríamos que evaluar Verdad y mirar Y a través del perdón Cuánto somos libres Cuánto Por la falta de perdón Cuánto nos hacemos presos Y nos dejamos de ser libres de muchas cosas Y con el perdón Cómo somos liberados Muchas veces decimos Pero yo que tengo que pedir perdón Si esa fue la persona que me hizo daño Y no nos parece que debe ser Pero te pido perdón por juzgarte Te pido perdón por querer aniquilarte Como decimos a ese Señor Ilumínalo, elimínalo Y es orar Orar mucho por eso Por entregar a esa persona que nos ha hecho daño Y ser libres Ser libres de toda atadura De toda atadura que nos Que nos tiene ahí presos Por la falta de perdón Y el Señor nos ha pedido eso ¿Cómo se puede perdonar? Ay, ay, ay Este tema es bellísimo Se puede perdonar solamente con la ayuda del Señor Solamente El perdón es algo sobrenatural En nuestra humanidad limitada Es algo que no es posible La falta de perdón es un veneno Ahí que tú pretendes Ay, bueno, que yo no lo voy a perdonar nunca aquello Pero es un veneno para ti No para el otro ¿Me explico? No es un tomar justicia por las manos Entonces vale la pena Entrar en oración Vale la pena acercarte a esa persona Que aunque se pregunte Ey, ¿cómo así me estás pidiendo tu perdón? Puedas pedirle perdón Puedas pedirle perdón Y a veces como que lo dejamos pasar No, no, ya yo a esa persona Ya la perdón O sea, no hace falta que se lo diga O sea, en verdad Ya la perdón ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Lo sabes tú realmente? ¿Has sido escuchado por esa persona? Y ahora pregunto a ustedes Y me la hago a mí también Porque muchas veces no pedimos perdón Lo dejamos para después Ya yo superé eso Ya yo perdoné eso Ya el Señor me sanó Sí Pero has perdonado realmente Eso es como que Wow Toca tomarlo mucho en cuenta En cuenta Y como también Hoy Pablo nos enseña Que Como había pensado Él En que tenía Que llevó tan seria Esa misión también Esa misión A los paganos Y de hecho pues La de Pedro Juan Santiago Era a los judíos Pero como nosotros Muchas veces Queremos que esos Convertidos O esas personas Que llevan una vida De una manera La lleven de otra manera O sea queremos marcar La forma de vivir A los demás Eso La verdad que Lo hace un poquito Más difícil Más difícil todo Y él le dice Claramente En ese momento Le dice Si tú que eres judío Vives como un pagano Y no como un judío ¿Por qué quieres ahora Obligar a los paganos Convertidos A que vivan como judíos? O sea Mírate a ti mismo Como la vida Del ojo Y sencillamente No querer Como pretender Acciones en los demás Y el modo de vida De los demás Aún estando en el camino Buscando al Señor Estando en la iglesia Compartiendo con nosotros O sea tenerlo Eso muy claro Porque muchas veces Como que nos Queremos como manejar El entorno O las acciones De los hermanos Existe la corrección fraterna Existe la manera De llegar A instruir Hablar por medio Del evangelio Mira cuando el Señor Enseña esto Esto me recuerda a tal cosa Con amor Con caridad Hablar Hacer la transmisión De fe Pero esta parte En la que queremos Como exigir Una vida Que nosotros mismos No llevamos Coerentemente Está como difícil Entonces esto A lo que se refiere Un poquito Pablo aquí Y quiero buscarles El santo del día San Juan Beltrán O Beltrán Santo del día Así prensa Bócalo aquí Para ver si me sale San Juan Beltrán Bueno Algo que él tiene Muy especial Que escuchaba Que lo describía mucho Era esa entrega Completa a la misión Entonces hoy Que en la primera lectura Pablo habla de esa misión O sea se me ha sido Otorgada esta misión Esta es la que yo tengo Ser misionero No es ser misionero Por ser misionero Hoy Frank Nelson Describía también Unas cosas muy interesantes Del misionero Es esa entrega a la cruz Ese llevar tu cruz Ese amor a los demás O sea si no tenemos Ese amor a los demás No hay misión No hay misión O sea sentir ese amor Buscar ese amor A los demás El Señor nos ayuda Con eso A través de ese encuentro Con él De esa búsqueda Genuina con él Nos va dando De su amor Nos va haciendo Esos pequeños cristos Unidos a él Unidos a su divinidad Ayer yo conversaba Con mi hija más pequeña Y yo veía Porque esto me afecta Tanto en el sentido De las cosas Que están pasando En nuestro mundo En nuestra realidad En el mundo Tenemos estos artistas Que salen como De debajo de la tumba Digo yo Situaciones todas horribles Y temas de Pedofilia Sacan tantas cosas De malas fiestas De malas situaciones De cómo se han afectado En el mundo También artístico Y todo esto Y yo Sentía mucho dolor Yo sentía mucho dolor En el sentido De esa manera Como de destruirse Destruir la inocencia Y destruir a los demás Y yo digo Wow Señor Me afecta Y me entristece De alguna manera Porque estoy sintiendo Esto Que tú me estás dando Ese amor por el hermano Por ese inocente Y tener más claro Todavía Cuán más importante Porque Una cosa es que nosotros Digamos Bueno voy a vencer al mal No el mal ya fue vencido El mal ya fue vencido En la cruz del Calvario O sea El demonio no es que ahora Nosotros vamos a darle la guerra No O sea No nos vamos a ir en contra Fue ángel Súper inteligente Trabaja como león rugiente 24-7 Nos distraemos nosotros Y de repente Está por ahí Para atacarnos Es el Señor Es la batalla Con el Señor ¿No? Peleamos esa batalla Con la ayuda de Dios Como a través de la misión A través de la transmisión De fe La transferencia de fe Para los hijos Para las familias Para las personas Conversaba con otra persona Muy importante En mi vida El día de ayer también Es la doctora Que trajo a mis hijas Al mundo Un besito para ti Si ves este programa Rocío del Carmen González También ella es hermanita Bueno es hermanita De Bueno va a varias parroquias Obviamente Viene mucho acá al santuario También Guadalupe Pero conversaba Y le hablaba De la belleza De su vocación Y cuánto ella Había influenciado En mi vida ¿No? Ella es parte De uno de mis testimonios Marianos más Más marcados Donde la Virgen Me marca Me muestra claramente Su amor Su yo estoy aquí Contigo En tu maternidad Contigo Y a veces Nosotros sembramos Semillitas Pequeñas Semillitas por ahí Pero no sabemos Que tanto fruto dieron No nos vamos a enterar No nos van a venir A agradecer muchas veces No nos van a recordar No vamos a recibir Retroalimentación O que bien lo hiciste No Porque vivimos de cara a Cristo Pero Cristo En algún momento Va a permitir Permite Si Él así lo quiere Que nos enteremos ¿No? Que pasó por ahí El otro día Una hermana me agradeció Una cosa Viejita también Que ni yo me acordaba Y me la mostró Como la tenía guardada Y digo yo Wow Que lindo es el Señor Porque es Él Y mientras nosotros Tengamos muy muy claro Que estamos aquí Para una misión En específica Que es Llevar y vivir su Evangelio Llevar su Evangelio Al mundo entero Ser esa luz Esa sal Y ese fermento del mundo Ya tú vives De una manera Más simple Más sencilla Menos Atada A las realidades A las cosas De este mundo No es un tema De que vayas A estar levitando Por ahí Y estés en otro Mundo paralelo Y no viva No sé Ayer yo le contaba eso Ahorita le dije Ay me choqué No es que no te van A pasar cosas No es que no vas A estar cometiendo errores No es que no vas A pasar situaciones difíciles El punto es Cómo las vamos A vivir Con la ayuda de Cristo Cómo las vamos A vivir Cómo las vamos A enfrentar Cómo de la mano Del Señor Vamos a ir Haciendo Viviendo Mientras Sabiendo Que todo aquello Que nos Que está en nuestro entorno Y nosotros mismos Somos temporales Es temporal Entonces como que Ahí se vive De una manera Distinta Con esa libertad Si se dio Se dio Si no se dio No se dio Por algo no se dio Para qué Aún no lo sé Lo voy a saber Pero confío En el Señor Yo hago 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 esto Y se lo entrego Al Señor Lo pongo en sus manos Pero al ponerlo En sus manos Es ponerlo En sus manos O sea Hacer todo lo que toca Pero realmente Rendirse a esa voluntad Que el Señor Haga el resto En la parte física Yo voy Me sirvo el café Y hago Y quiero Pero ¿Quién realmente Me respalda? ¿Quién va conmigo? ¿De quién espero? Pues todo lo demás Es de Él Entonces ya Como que es una cosa Distinta Y bueno San Luis Beltrán Lo tenía muy claro Vivía su cruz A plenitud Amaba Se dedicó a amar A profundidad También se comunicaba Creía en el diálogo Y esa es una de las De las cualidades Que tiene un misionero O sea Es escuchar Porque Tú no vas a ayudar Personas Por ayudarlas Tú vas a ayudar Posiblemente personas Que De alguna manera Tal vez no practican La misma religión Que tú Tal vez están En otra religión Tal vez no practican Ninguna Tal vez dicen Que son ateos Tal vez Piensan diferente ¿No? A ti Entonces ¿Y cómo vas a hacer? Bueno Vamos a escuchar A esa persona Vamos a ver Qué necesita De qué manera De qué manera Le puedo amar De qué manera Le puedo Atender ¿No? O sea Eso es como que Tenerlo muy muy claro ¿No? Saber eso Y otra cosa Muy importante Que mencionaba Que me llamó Mucho la atención Ya creo que voy a encontrar En algún momento La info Porque no la tengo por acá Ya la encontré Es que El misionero Va por esa iglesia O sea Ese misionero Lleva el amor Y lleva el mensaje De una iglesia No de mi comunidad De mi mundito De mi gente No promuevo y exhorto Solo a la comunidad A la que yo pertenezco O al grupito A la que yo pertenezco O café con la fe Si no ves café con la fe Chao que te vi No eres iglesia O sea No Es iglesia Iglesia es todos Entonces El misionero Tiene que tener claro Que está por la iglesia Y para la iglesia Y en servicio de la iglesia Y eso me encantó Me encantó Porque definitivamente Digo yo Gracias Señor Porque siempre En mi corazón Y en mi mente Es un todos Es un todos ¿Verdad? El Señor trata De una manera Distinto Con alguien En su vida Y con otro distinto Por medio de El camino Que el Señor Tiene para cada uno En la vocación Que tiene cada uno Entonces no es un checklist De vida Que hay que llevar Comparaciones O esto debe ser O esto si es lo verdadero Y esto no es lo verdadero Esto es ustedes ¿No? En esas divisiones No es una iglesia Y una iglesia A la que nos debemos Y en obediencia También Si la iglesia Ha Puesto itinerarios Lindos De trabajo Y los aprueba Y los mira Y los mira Y los mira con amor Y vemos frutos Frutos de ese amor Los amamos Y los respetamos ¿Verdad? Así sea que En nuestra humanidad Hay cosas Que no nos resuenan Entonces Eso es muy importante Miren San Luis Beltrán Nació en Valencia España Pero él es santo Él es patrono De Colombia O sea Él nació en España Pero es patrono De Colombia En 1526 Y desde muy niño Se caracterizó Por su humildad Y obediencia Wow Y que bueno A los 18 años Ingresó a la orden Del Santo Domingo En 1547 Fue ordenado sacerdote Por Santo Tomás De Villanueva Y cinco años después Fue nombrado maestro De los novicios Como profesor San Luis Era muy estricto Y severo Y se preocupaba Porque sus alumnos Renunciaran sinceramente Al mundo Y se unieran Perfectamente A Dios Y bueno Murió una enfermedad También Un nuevo octubre En 1581 Y fue canonizado En 1671 Pero hoy recordamos A San Luis Beltrán Le pedimos que Ruegue por nosotros Y que nos dé Pues esas características De misioneros Que el Señor espera De nosotros Que nos ayude Que interceda ahí Que le diga al Señor Así Ayuda a Marisa Ayuda a Jesús Contreras Ayuda a Josie Ayuda a José Francisco A Johan Ayúdale Señor Para que tengan Esos dones Para que tengan Esas cualidades De misioneros ¿Qué les parece? Bueno Vamos a ver Reflexión aquí Rapidito No sé Qué más tenemos Por ahí Ah Tengo las palabras De Santo Padre Tararán También las tengo Muy interesantes Creo que sí Así se las tengo Y siempre nos ayudan Un poquito como A tener luces Josie Hermosa querida ¿Qué pasó? ¿Qué es de ti? Cuéntamelo todo A ver Escriban ustedes también En sus comentarios En YouTube En Instagram No sé Cuéntenme Qué tienen para hoy Así de Muy así estresante Y todos podemos Orar juntos Por eso Yo me tomo el café Mientras A ver Quedo bueno Pero se está enfriando Cuando termino el café Es de que Frappé Con la fe Tú sabes que Hay una misión linda Que hay una misión linda Que quería hacer para jóvenes Así que voy a Lo voy a tirar así Frappé Con la fe Que una Cuando estábamos en En pandemia No después de pandemia Le dimos como formita Habían unos jóvenes Ahí animados un poquito Por la aplicación Esa Clubhouse Pero luego entonces Se me Desinflaron un poquito No sé Entonces bueno Ahora por eso No sé Ahí está Porque los jóvenes Toman más Café frío Vámonos a una pausa musical Yo necesito bailar y cantar Yo sé que ustedes Me quieren oír cantar Señor Para que yo va Mentira Y vamos a la pausa Y ya volvemos con más El cafecito con la fe Y las palabras de Santo Padre Alguna reflexión Y esas cositas que tú Tienes que contarme Siempre me queda rico Gracias amor Tú me quieres Dice ya terminé de estudiar Y estoy buscando trabajo En el nombre Un fresco aroma Amanecer Escucha la voz Aquel que te habla No importa cuán fuerte Sea la tormenta Al final siempre vuelve A salir el sol Así es él Así es mi Dios Ni cuantas estrellas En el firmamento hay Su luz brilla más En la inmensidad Así es él Así es amor Yo soy el que soy Él no cabe en conclusiones Ni tampoco en interpretaciones Su amor no tiene medida Mucho menos su soberanía Él no cabe en conclusiones Ni tampoco en interpretaciones Su amor no tiene medida Mucho menos su soberanía Él es grande Poderoso Él es fuerte Bondadoso Maravilloso Majestoso Él es hermoso Victorioso Infinito Infinito El infinito Infinito El infinito Infinito será No tiene final No tiene final No se acabará No se acabará No terminará Él es infinito De la sombra A la luz De la vida A la cruz Su amor no tiene límites Su amor no tiene límites De la sombra A la luz De la vida A la cruz Su amor no tiene límites Su amor no tiene límites El mundo en fe Lo conoció De generación En generación Su amor no tiene límites Su amor no tiene límites Él no cabe en conclusiones Ni tampoco en interpretaciones Su amor no tiene medida, mucho menos su soberanía Él es grande, poderoso, Él es fuerte, bondadoso Maravilloso, majestoso, Él es hermoso, victorioso Infinito 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 No tiene final, no tiene final, no se acabará, no se acabará, no terminará Él es infinito Sancto 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 Gracias por ver el video La importancia de los idiomas y sobre todo el inglés Y Mr. Edwin Pérez, mi teacher de inglés Maravilloso, online te enseña Así que es lo máximo Y bueno, le mando saludos hasta España Pues hombre, tío, y son peruanos Imagínate, él y Josie Cabrera Mis amigos lindos, y bueno, por acá Josie está conectada En Instagram y me llena de alegría Y ya le dije que quiero ir a visitar la España Y bueno, si Dios permite, el otro año estamos en España Unos días, y queremos hacer misión por allá En algún espacio, no sé El Señor no nos regale, así que Ayúdenos en esas oraciones Entonces dice por aquí Que Jesús, dice el Santo Padre, que Jesús rezaba Como reza cada hombre en el mundo Y sin embargo, en su manera De rezar, también había un misterio Encerrado, algo que seguramente No había escapado a los ojos de sus discípulos Si encontramos En los evangelios, esa simple E inmediata súplica Señor, enséñanos a rezar Ellos veían que Jesús rezaba Y tenían ganas de aprender a rezar Señor, enséñanos a rezar Y Jesús no se niega No está celoso de su intimidad con el Padre Ay, 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 eso como nos da a veces Tuve que parar ahí Sino que ha venido precisamente Para introducirnos a esta relación con el Padre Y así se convierte en maestro de oración Para sus discípulos Como ciertamente quiere serlo Para todos nosotros Nosotros también deberíamos decir Señor, enséñame a rezar Enséñame Aunque recemos quizás Desde hace muchos años Siempre debemos aprender La oración del hombre Este anhelo que nace De forma tan natural de su alma Es quizás uno de los misterios Más densos del universo Lo más hermoso y justo Que todos tenemos que hacer Es repetir la invocación De los discípulos Maestro, enséñanos a rezar Esto fue en la audiencia general Del 5 de diciembre de 2018 Y esto está hermosísimo, hermosísimo Porque en verdad Nosotros sabemos al Padre Nuestro Sabemos varias cosas Varias oraciones El Padre Nuestro que es tan básica Porque no la dejó él Pero muchas veces Nosotros no sabemos pedirle al Señor Por ahí hay una palabra Y creo que es en sabiduría Que dice claramente Oran, pero oran mal Sabiduría Oran, pero oran mal Oran, pero oran mal Pero oran mal Esto fue en la Biblia de Jerusalén Vamos a ver Claro, digo, obviamente Porque busco esta traducción Que es la que me gusta Agrado a Dios Y fue a mal Y como había Bueno, ahí no lo Por ahí lo encontraré Pero el Señor muestra Que muchas veces Pues no sabemos orar No sabemos orar De que nos sirve Ser conscientes muchas veces De las situaciones Que tenemos nuestras heridas De las cosas Que nos muestra el Señor Bueno, pues Para poder orar correctamente Para poder entregar al Señor Esas cosas Que vemos claramente Y que de cara a Él Es que tenemos que sacarlas Así mismo Mostrarnos como somos Y cierro con esto Porque ya estamos casi Sobre la hora Una cosa interesante Que mientras estaba leyendo Decía yo Compartir ese amor Y esa intimidad con el Señor O sea, Jesús no fue celoso No era celosito Ese amor celosito Claro, tú puedes tener celo Del Señor Celo de tu tiempo con el Señor Celo de estar con Él Celo de que Sorry, me tengo que ir a misa Bye Porque es importante para mí Para que yo te ame Necesito la misa Necesito la Eucaristía Necesito el encuentro con el Señor Necesito la oración Necesito la intimidad Eso está bien Celoso de esa prioridad Que es Cristo mismo Que viene de cabeza de todo Pero me refiero a ese celo De compartir Ese secreto Revelado Y eso me llega al alma Porque Por ejemplo Hay cosas que a veces Uno Cuesta como Que vas a empezar a vivir Como en comunidad O en familia ¿Sabes? Esto es lo que es Uno, no sacamos el tiempo Para contarlo Dos Espérate ¿Puedo compartir contigo Una oración? O este solamente Porque cuando estás acostumbrado A que tienes mucho tiempo Y a mí me pasó Un tiempo Que estás acostumbrado A que tienes un tiempo Solo En tu oración En tu intimidad Con Cristo De momento Dije Ok Oremos No sé si me explico Entonces Esa es parte de O sea Bueno Dale ¿No? En la familia Es fácil Easy Pero con los amigos Con la comunidad O sea Abrir el corazón Hacer una oración En conjunto Por un propósito común Es un paso ¿No? Entonces nada Me parece hermoso esto Que nos revela el Señor Abre tu corazón Tu mente Abre el amor de Cristo A los demás A las personas que amas Y si puedes orar en comunidad La cosa va a ser mejor Esposos No Dios Familia Padres e hijos Creo que es un regalo enorme Vamos a orar por decir Vamos a orar por eso O sea Podemos conversar Podemos Vamos a orar por eso ¿No? Entonces va a ser lindo Y vas a descubrir cosas maravillosas Es un regalo del Señor Entonces Vamos a hacer una oración Para cerrar este cafecito Con la fe Irnos a hacer Todos los mandados El trabajo Y muchas cosas más En las que el Señor Pues nos va a acompañar Y son necesarias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Por este café Por este encuentro maravilloso Lleno de tu amor Gracias Señor Por tu presencia Gracias Señor Por las maravillas Por las maravillas que tu haces Te pedimos Padre Santo Por los anhelos de nuestro corazón Por nuestras necesidades físicas Y materiales Señor Para que tu suplas Para que tu proveas Para que tu nos ayudes A seguir la misión El camino Y todas estas Llevar esta palabra maravillosa Tuya Señor Que cale en nuestras vidas Que se haga vivo Tu evangelio en nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Y a la Madre Santísima Le decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hermanitos Ánimo Y a vivir el evangelio Nos escuchamos el día viernes Siete y media de la mañana Dios primero Nos vemos entonces Chao Chao, chao, chao Un fresco aroma amanecerá Escucha la voz Aquel que te habla Te quiero platicar Ven, tómate un café conmigo Vamos a platicar De lo que formó el inicio Lo que podemos hacer Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al mundo por internet El Dead Verso El Dead Confantil Comes en señora Real Ed Evil 普so Ellen Le thy demander